7 formas de tener una panza plana ¿Quieres deshacerte de esa barriga que sobresale? Pues deberías saber que para eso no solo es necesario hacer ejercicio y tener una dieta sana y alta en fibra. Perder la grasa acumulada en el vientre es especialmente difícil, por eso debes prestar atención al siguiente video. Te vamos a revelar 7 formas que seguro no conoces para obtener un abdomen libre de esa grasa tan difícil de eliminar. Número 1. Come huevos. Empezamos con algo delicioso. Los huevos son un alimento saludable por su alto contenido en proteínas y por tener pocas calorías. Pero además son especialmente buenos para perder peso. Estudios demuestran que comer huevos en el desayuno cuando haces dieta te hace perder hasta 65% más de peso que con otro tipo de desayuno. Ah, y mejor que freírlos, intenta coserlos o comértelos revueltos, así no necesitas tanto aceite. Número 2. Come menos sal. La sal en moderación es necesaria para mantener tu corazón y tus cerebros sanos. Pero si te pasas con el salero, tu estómago retendrá líquidos, lo que te inflará y te hará ganar peso. De hecho, cuando empiezas una dieta con poca sal, es muy común bajar rápidamente de peso al no retener tantos líquidos. Un buen truco para disminuir el consumo es reemplazar la sal por hierbas y especias que le den un toque más sabroso a tu plato. Número 3. No fumes. Como si te hicieran falta más motivos para no fumar, ¿cierto? Fumar afecta tu sentido del gusto, lo que hace que disfrutes menos de la comida. ¿El resultado? Comerás más y menos saludable. Estudios demuestran que la barriga y la cintura son las zonas donde los fumadores más tienden a engordar. Así que, si dejas de fumar, te será fácil comer un solo pastelito. Mientras que si fumas, probablemente necesites comer más para sacarle todo el sabor. Y eso es solo una de las muchas ventajas que tiene dejar este mal hábito. ¡Échale ganas! Número 4. Mastica con la boca cerrada. Seguro que tus padres te educaron a comer con la boca cerrada, ¿no? Pues aunque tal vez no lo sabían, no solo te estaban enseñando a ser educado, sino a comer de una manera más saludable. Y es que al masticar con la boca abierta, tragarás más aire y eso te inflará el estómago, lo que te producirá más gases y te verás como que estás más gordo. Mastica despacio y con la boca cerrada y notarás la diferencia. Número 5. No comas chicle. Otro hábito que seguro molestaba a tus padres. Comer chicle no es malo de por sí, ya que puede evitar que picotees comidas entre horas. Pero tiene un inconveniente. Igual que en el punto anterior, al masticar durante tanto rato, acabarás tragando aire e inflando tu estómago. Además, está demostrado que los endulzantes artificiales te abren el apetito, por lo que tu pobre panza sufrirá por partida doble. Número 6. No bebas alcohol. Tomar demasiado alcohol puede elevar tus niveles de cortisol, lo que envía grasa directamente a tu vientre. Y es que el alcohol tiene casi el doble de calorías que proteínas o carbohidratos. Intenta no pasarte de más de un vaso al día. Si te vas a hacer un cóctel, usa agua con gas o jugo en vez de un refresco para no añadir más calorías. Y si tu bebida favorita es la cerveza, tampoco deberías abusar porque las burbujas te hacen tener gas y se te hinchará el estómago. No la llaman barriga cervecera por nada. Número 7. Pasa la aspiradora. Sí, como lo oyes, pasar la aspiradora es un ejercicio muy bueno para aplanar tu vientre, ya que pones en tensión los músculos. Al hacer presión hacia abajo, trabajas tus músculos abdominales laterales, lo que a la larga te dará un cuerpo que pareces sacado del gimnasio a la vez que haces algo de provecho. ¿Qué esperas? Ponte a limpiar la casa y a perder grasa con la aspiradora. Dos por uno. Si haces ejercicio, comes bien y sigues estos siete consejos, seguro que obtendrás esa panza plana que tanto se te resiste. Comparte estos trucos con tus amigos y familiares para que sepan cómo conseguir un estómago plano. Si te gustó el video, danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!